Hola, espero estés muy bien. Antes de continuar con los animales y su significado, quiero incluir a un animalito que se me escapó. Ustedes comprenderán que son muchos, pero muchos animales, así que estoy tratando los más conocidos y dentro de estos está el caballito de mar o hipocampo, así que permítanme dar su significado y después continúo con el orden alfabético que corresponde. El caballito de mar simboliza misticismo, magia, paciencia, protección, habilidades psíquicas, obstinación, poca flexibilidad. El caballito se nos puede presentar para avisarnos que estamos siendo tercos u obstinados frente a una situación particular. Por lo general, visita a personas que le temen al cambio, que se sienten vulnerables ante una incertidumbre. El caballito les pide tener más flexibilidad y adaptabilidad. Otro de los mensajes es que seamos persistentes en nuestras metas, pero siempre poniendo mucha atención a lo que nos rodea. El caballito nos brinda su capacidad de observación y resistencia para saber cuándo es el momento correcto de actuar. El caballito te dice, alégrate y no seas tan rígido o rígida, disfruta la corriente de la vida sin miedo. Bien, pues continúo con los animales con la letra M y es el turno del murciélago. Y aquí englobo las diferentes clases. Este animal único simboliza el renacimiento, la magia, un portal hacia otros planos de existencia, intuición, energía, conciencia, orientación. El murciélago visita a personas que tienen una intuición muy desarrollada y que naturalmente saben hacia dónde dirigir su vida. Personas con una alta capacidad de observación y conciencia para percibir su entorno. La señal para esas personas es que sigan cultivando esas habilidades psíquicas de las que fueron dotadas y que bajo ninguna circunstancia duden de su intuición. Cuando un murciélago nos visita en sueños, también puede deberse a que nos está invitando a enfrentarnos con nuestros demonios, con nuestra sombra. Es momento de sanar, de no tener miedo a lo desconocido. De hecho, el murciélago como animal de poder o guía espiritual facilita el camino de lo místico, abre puertas al entendimiento de la sabiduría ancestral y nos protege de ataques energéticos. La nutria simboliza la energía femenina, la fertilidad, la sensibilidad, la belleza, la gracia. Cuando una nutria nos visita en sueños, nos está diciendo que es importante que tengamos fe en los procesos naturales de la vida, que no intentemos forzar los acontecimientos, que apreciemos la belleza de la vida, que nos alejemos del materialismo y consumismo, que fluyas con la vida y aprendas de su agilidad para moverse por aguas caudalosas. Fluye y no nades contracorriente. Como animal de poder o guía espiritual te mantendrá con los pies en la tierra y te recordará que las cosas que de verdad valen la pena en esta vida, no se compran. El majestuoso y venerado oso simboliza el liderazgo, el poder, la fuerza, la voluntad, la obstinación, potencia sexual, vitalidad, salud. Cuando un oso nos visita, nos está advirtiendo de la importancia de la autoestima, de reconocer nuestro propio valor, nuestras virtudes, sobre todo si se le sueña atacando, pues quiere decir que estamos pasando por una etapa de vulnerabilidad en donde nos sentimos inferiores a los demás. Puede ser que tengamos un rival y por eso es que el oso, con todo su poderío y seguridad en sí mismo, nos dice que es momento de erguirse con orgullo, con determinación. Si le soñamos tranquilo, te está avisando que es tu animal de poder y como tal cuidará aspectos de tu vida como el amor, la familia, la salud. Pídele al oso lo que necesites. Este guía espiritual es uno de los más poderosos, no hay obstáculo para el oso. Teniendo al oso como tu guía espiritual, serás testigo de muchos milagros y favores concedidos. Los pájaros en general simbolizan amor, libertad, purificación. Cuando nos visitan es un mensaje de amor, es señal de que el amor llegará a nuestra vida. También cuando nos visitan es porque puede ser que estemos enfrentando una crisis existencial, que nos sintamos atrapadas, atrapados. En cuanto a los pájaros hay un sinfín de interpretaciones, pero si te fijas en sus características principales, te están avisando que es momento de extender tus alas y volar, de ser independiente, valiente, que te conectes con el elemento aire para que sepas fluir con las constantes corrientes de la vida. La paloma simboliza paz, armonía, amor, conexión con lo divino, la divina feminidad, el alma, purificación. Cuando se sueña una paloma o recibimos su visita, es una clara señal de la divinidad para hacernos saber que estamos bajo el manto protector de la divina madre. Invita a purificar nuestra alma, a cuidar nuestros sentimientos y pensamientos, a actuar con bondad, a respetar los principios espirituales. Si la sueña serida te dice que lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas a los demás, que perdones, que sanes y que te alinees con los valores del amor como fuerza omnipotente. Si la sueñas o la ves tranquila es una señal en general de buena fortuna, un aviso de tiempos mejores, de fe, de protección divina. La paloma trae amor y cosas muy positivas a tu vida, así que agradece. El pelícano simboliza unión, trabajo en equipo, alianzas, concentración, humildad, amistad. El pelícano elige a personas con la capacidad de aprender rápidamente, personas que gustan de aprender cosas nuevas, personas curiosas, amistosas, que gustan de trabajar en equipo y formar alianzas duraderas. Así que cuando le soñamos, normalmente es para avisarnos que nos estamos alejando de sus valores y que es tiempo de confiar en los demás, de equilibrarnos mentalmente, de hacer un ejercicio de honestidad para que sepamos qué queremos en la vida. Pues como animal de poder o guía espiritual, el pelícano provee de grandes amistades que nos ayudarán a emprender nuevos proyectos. El pelícano nos mantendrá equilibrados y humildes. El maravilloso y siempre amigo perro simboliza la nobleza, la fidelidad, la lealtad, la bondad, el compañerismo, el amor incondicional, la inteligencia, la fuerza de espíritu, conexión con la fuente creadora, protección máxima. Cuando nos visita bien puede ser un recordatorio para socializar más, para que seamos mejores compañeros de vida para los demás. Nos recuerda el valor de la gratitud y de la generosidad. Cuando los vemos en problemas, nos está proyectando nuestros propios miedos y nos invita a enfrentarlos. Si le sueñas agresivo o ladrando, también nos dice que es momento de revisar nuestras acciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos provoca ansiedad? También nos puede indicar traición por parte nuestra o por parte de alguien cercano. Normalmente los sueños con perros no son tan radicales. Se sueñan con más frecuencia juguetones, cariñosos, y eso nos indica que vamos con paso firme en nuestra vida, que estamos haciendo las cosas de forma correcta. Tener a un perro como animal de poder o guía espiritual, es una garantía de protección, de amistad, de amor incondicional. Te cuidará y vigilará tus acciones y las acciones de quienes se acerquen a ti, así que no te faltarán amistades leales. El pingüino simboliza fidelidad, honorabilidad, integridad, unión, adaptabilidad, fortaleza, pureza, fuerza de voluntad, disciplina. Cuando nos visita nos está diciendo que es momento de ir dentro de nosotros mismos, de profundizar en nuestros sentimientos. Nos invita a reflexionar cómo están nuestras relaciones con los demás. El pingüino es digno y honorable, así que bien puede estar recordándonos esos valores para que nos conduzcamos con estos por la vida. El pingüino nos enseña a sacar el mejor provecho de nuestras habilidades y a estar en buenos términos con nuestra apariencia, pues al pingüino no le gustan los complejos de ningún tipo, así que como animal de poder te brindará su disciplina, su gracia, su elegancia y su dignidad para que te acompañen de por vida. La polilla causa tanto veneración como temor dentro de las diferentes culturas. Unas dicen que es señal de mal agüero y otros señalan que es todo lo contrario. Simboliza la luz, la buena fortuna, la bondad. Sucede algo muy específico con la polilla como animal de poder o guía espiritual, pues estas son mariposas nocturnas que se sienten irresistiblemente atraídas hacia una fuente de luz, por lo que si te elige, te visita, quiere decir que eres una persona con mucha luz, brillas con luz propia, eres una persona con muchos valores, con mucha bondad, así que llega a ti para decirte que cuides ese buen corazón que tienes y que pongas atención en las actitudes de las personas que te rodean, pues las personas con mucha luz atraen también vampiros emocionales, energéticos. Te avisa que no permitas que se aprovechen de ti, no te asustes cuando te visite una polilla, pues como animal de poder siempre cuidará de que nadie te robe tu luz. Con la rana englobo también las características del sapo que simbolizan metamorfosis, transformación profunda del ser. Cuando una rana nos visita, nos quiere decir que no es bueno juzgar por juzgar, que no seamos tan duros a la hora de calificar a los demás, que miremos hacia adentro de nosotros mismos. También visita cuando hay mucha incertidumbre por el futuro, miedos, angustia, bloqueos emocionales. La rana, el sapo y su adaptabilidad te recuerdan que los cambios son necesarios para nuestra evolución y que es necesario que te adaptes a estos. La rana como animal de poder o guía espiritual nos lleva a buscar nuestra esencia, a depurar, a ver con los ojos del alma. La rana es de los animales de poder más espirituales, así que es momento de trabajar en tu espíritu. La inteligente y temida rata, y aquí incluyo al ratón, simboliza la resistencia, la astucia, la estrategia, la fuerza interna, la intuición, la valentía. Cuando nos visita es una invitación a mostrar valentía y resistencia, a no darle importancia a lo que otros piensen de nosotros. La rata es uno de los animales más adaptables y resistentes. Así que cuando se nos presenta es para invitarnos a seguir su ejemplo, su tesón. Si le sueñas es porque es necesario hacer una limpieza profunda en tu subconsciente para erradicar todos esos sentimientos que te bloquean. Te eligió porque quiere que no te ahogues en un vaso con agua. La rata siempre nos enseña cómo salir de las situaciones más difíciles. Nos enseña también a no temerle al trabajo y a la disciplina. Mírala tan pequeñita y cómo logra progresar en ambientes tan hostiles en donde todo mundo la quiere dañar y aún así prevalece. Como animal de poder o guía espiritual, te recuerda el poder del autoestima, del arrojo y del positivismo. La rata te recuerda que tu tiempo es ahora. Vive al máximo. El rinoceronte simboliza la fuerza, los sentidos, la sabiduría, la madurez, el respeto, el establecer límites, el honrar y proteger nuestro territorio. Para muchas culturas el rinoceronte es un animal mágico que aporta poderes sensoriales. Su magnífico olfato nos ayuda a detectar oportunidades, pero también traiciones y malas intenciones. Nos da estabilidad emocional, nos da tranquilidad y serenidad a la hora de tomar decisiones. Nos invita a potenciar habilidades. Míralo con su pobre vista y sin embargo su olfato y su presencia lo hacen ser un animal respetado en todo el reino. Si le sueñas es porque tendrá su sabiduría, su protección y te enseñará que con discreción y honor grandes cosas podrás obtener. La salamandra simboliza la magia, la alquimia, el conocimiento ancestral, lo oculto, el poder interior, las habilidades psíquicas. A la salamandra se le relaciona con el elemento fuego, así que nos visita para proporcionarnos energía vital, pasión por la vida, pasión por el conocimiento ancestral. Como animal de poder o guía espiritual, nos abre caminos, nos aclara la mente, nos libera de miedos y nos induce a un estado más elevado de conciencia. Nos dice que es momento de emprender el camino espiritual. El tiburón simboliza poder, prosperidad, temeridad, arrojo, inteligencia, seguridad. Cuando soñamos tiburones es una señal de que nuestra autoestima puede necesitar atención. Este majestuoso animal también simboliza el poder de la salud, así que puede estar invitándote a cuidar de la tuya. También nos indica que estamos percibiendo mucha energía negativa en nuestro entorno y que es necesario cuidar nuestra aura. Nos puede avisar de posibles traiciones, así que cuando un tiburón nos visita es recomendable analizar muy bien la gente con la que nos estamos relacionando. Como animal de poder o guía espiritual, nos regala vigor, fuerza y cuida nuestra salud física. El hermoso tigre simboliza la energía suprema, la fuerza, el poder, la pasión, sensualidad, arrogancia, belleza, energía sexual. Visita a personas naturalmente carismáticas con un magnetismo muy fuerte para atraer a las personas. Cuando soñamos un tigre nos puede estar avisando de la presencia de alguien que nos atraerá y que viviremos una experiencia pasional intensa. Así que nos recomienda cautela para no dejarnos llevar por la pasión, pues no necesariamente indica que esa persona sea nuestra pareja de por vida. Es también un aviso de sorpresas que en su mayoría son agradables y positivas. También nos puede estar avisando de riqueza. La persona que lo sueñe puede estar seguro, segura, que alcanzará sus metas, que logrará lo que se proponga, pues el tigre como animal de poder o guía espiritual nos regala su pasión, su iluminación espiritual, su energía para lograr nuestros propósitos. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.